¡Hola amigos de Epicentro! Nuevamente es hora de leer. Y hoy tengo un invitado a un escritor que me encanta, un escritor muy exitoso de quien además se ha dicho que es el escritor vivo más importante del momento en español, que ha ganado el premio Planeta y que además es un gran conversador y que ya hemos conversado sobre otros libros con él. Y ahora lo vamos a hacer sobre este libro. Mi invitado de hoy es Javier Cercas, es el autor de Independencia y quiero darle las gracias por estar hoy en Epicentro, en Hora de Leer. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Javier, Independencia es la continuación de Terra Alta, es la segunda parte de Terra Alta, así que para que nos entendamos desde el principio, a quienes no lo han leído, les tenemos que decir que deberían leer primero Terra Alta, que fue premio Planeta 2019, y luego leer Independencia, ¿cierto? No necesariamente te diría, o sea, tal vez es mejor, porque es verdad que en Terra Alta se presenta un poco el personaje, sus orígenes, y quizás sí, idealmente habría que leer primero Terra Alta y después Independencia, pero también te digo que hay gente que ha leído primero Independencia y luego ha vuelto a Terra Alta. El desafío de estas novelas, lo que voy a escribir, Clara, es una tetralogía centrada en el personaje de Melchor Marín, y el desafío es escribir cuatro novelas independientes, que se pueden leer autónomamente, pero que al final conformen una sola y larga novela, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, pues estas dos están buenísimas, a mí me encantó Terra Alta, en Terra Alta aparece este policía Melchor Marín, que está pasando por un momento duro después de un episodio muy fuerte en su vida profesional, y que se va a refugiar a Terra Alta y termina investigando un crimen atroz. De ese ya hemos hablado. Ahora vamos a hablar de Independencia, que está fascinante, y que es, yo no sé cuál es técnicamente el calificativo de esta novela. ¿Podríamos decir que es como un thriller político? ¿Eso existe? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, realmente los calificativos... Mira, en el fondo yo siempre he escrito novelas, thrillers. Bueno, Borges decía que todas las novelas son novelas policíacas, y tenía razón. Y desde luego siempre, desde luego las mías lo han sido, y las que me gustan desde el Quijote para acá. Pero las mías sin duda lo han sido. En ellas siempre había un enigma y alguien que intentaba descifrar un enigma. Y en eso consiste básicamente la novela policial. Pero en este caso, en Terra Alta y en Independencia, eso es más claro, porque el protagonista es un policía que tiene que resolver, en el caso de Terra Alta, un crimen. Y en este caso, un caso de lo que los policías llaman sextorsión, de extorsión sexual. Y es verdad, el calificativo de thriller político podría servir porque esta es una novela algo más política que Terra Alta, que lo era menos, ¿no? También lo era en cierto sentido. Pero sí, no me molestaría en absoluto que es el calificativo de thriller político. Esta novela, desde luego, tolera, admite fácilmente una lectura política. Ajá. Y claro, admite, supongo, una lectura política desde el nombre. Porque claro, se ubica en Barcelona, en medio de una tormenta sobre la independencia de Cataluña. Y el título es Independencia. Y entonces uno dice, aquí voy a encontrar una novela política. Y lo que pasó, lo que me pasó a mí como lectora, no sé si le pasa a mucha gente, pero me pasa frecuentemente con las novelas de cercas, es que leo y parece una cosa, y después me queda un regusto, ¿no? Empiezo a pensar, ¿qué es lo que hay detrás de lo que me ha dicho este señor? Y encuentro mucho más. Es como una novela que habla con un poco de retraso. No sé cómo explicarlo. Como que se queda un sabor que tiene un metamensaje, un mensaje adicional. ¿Es así? ¿Puede ser que uno como lector entienda una cosa cuando está leyendo y luego se dé cuenta de que cercas le está metiendo un mensaje más profundo por debajo? Ojalá fuera así. Ojalá sea así. Sí, desde luego, que nadie espere en este libro. Es verdad, el título es una provocación. Claro, te voy a decir la verdad. Es una provocación. Tiene mucho de provocación. A mí la palabra me encanta. Y es una palabra muy bonita, que los secesionistas nos han robado. Sí. Nos han robado todas las palabras bonitas. Independencia, libertad, democracia, todas. Y hay que volver a recuperarlas. Entonces, este libro tiene algo de provocación. Pero nadie debe buscar en él una crónica de lo sucedido en Cataluña en los últimos años. No es. Claro, no es un statement político. Absolutamente. Las novelas no funcionan así. Lo que sí hay es una reflexión acerca de las élites enquistadas en el poder. Y esa es una reflexión que no solo vale para Cataluña ni solo para España, sino que es una reflexión universal. Las élites enquistadas en el poder, y en Latinoamérica las conocéis muy bien, y en Europa las conocemos muy bien, y en todas partes las conocemos muy bien, acaban siendo venenosas. Tóxicas, ¿verdad? Y el mejor instrumento que tenemos para luchar contra ellas realmente se llama democracia, ¿verdad? A mí me gusta mucho lo que dice por una vez la editorial sobre este libro, que es un furioso alegato contra la tiranía de los amos, de los dueños del poder y los amos del mundo, ¿no? De los dueños del dinero y los amos del mundo. Yo creo que algo hay en esta novela. Esta novela, como Terra Alta, es una novela llena de furia, ¿verdad? Y en este caso la furia está dirigida contra esas élites que, repito, son universales. En el fondo, la literatura siempre hace eso, partiendo de una situación concreta, en este caso de la Barcelona, en realidad una Barcelona un poco del futuro, porque la acción principal transcurre en el año 2025, en realidad pretende hablar de cuestiones universales, ¿no? Eso es lo que hace la literatura. Ya, y el autor, Javier Cercas, hace lo que en el cine se llama un cameo, ¿no? O sea, aparece dentro de la novela, la anterior novela, de pronto Melchor, el policía, le empiezan a decir, ¿Usted ha leído el libro ese que escribieron sobre usted, Cercas? Y Melchor es un hombre al que le gusta la literatura, es un policía que lee, y eso ya es fascinante, y no ha leído a Cercas, no puede ser. Bueno, ¿sabes por qué? Porque él solo lee novelas del siglo XIX. Ajá, claro, me gusta, es antiguo. Claro, acuérdate de que en Terra Alta, el francés, que fue quien le introdujo un personaje extraordinario que vuelve a salir aquí, en Terra Alta. Fantástico es. Claro, y que era el bibliotecario de la cárcel, y el que le introdujo de algún modo a la literatura, le dijo, mira, las novelas buenas son las del siglo XIX, todo demás es basura. Y entonces Melchor Marín solo lee novelas del siglo XIX, y sí, ha oído hablar, le dicen que está esa novela y tal, pero no tiene el más mínimo interés en escribirla. Es que me parecía lógico, claro, o sea, me parecía natural que sí, esta novela transcurre en el año 2025, y Terra Alta se publicó en el año 2019, y además fue una novela muy leída y muy conocida, y obtuvo el premio Planeta. Premiada, claro. Claro, pues hubiese gente que la ha conocido. Y eso me permite a mí una serie de juegos, básicamente para reírme de mí mismo, que es lo que más me gusta. Porque el humor, yo no concibo la literatura sin humor, y el humor bien entendido empieza por uno mismo. Si uno no es capaz de reírse de uno mismo, no tiene derecho a reírse de nada. Ajá, bueno, pero entonces, para pasar del humor a lo trágico, ya hemos hablado un poquito del tema fundamental, que es esta sextorsión de la que es víctima la alcaldesa, pero ahí aparece el poder. Porque claramente no cualquiera puede extorsionar con un video sexual a la alcaldesa de Barcelona. Y aparece una trama de poder, de política, de sexo, de violencia, muy fuerte. Que no tiene, supongo yo, o no sé si la tiene, un asidero en la realidad. Es pura ficción. Sí, la extorsión a la alcaldesa de Barcelona es pura ficción. Pero tú sabes que la ficción pura no existe, claro. La ficción pura es un invento de quienes no saben lo que es la ficción. La ficción siempre parte de la realidad, que es su carburante. Y por eso es interesante. Si existiera la ficción pura, sería la cosa menos interesante del mundo. De hecho, ni siquiera sería inteligible. O sea que, bueno, sí, yo me invento muchas cosas, pero siempre partiendo de la realidad. Y yo creo que efectivamente el tema profundo de esta novela es el tema profundo de las cuatro novelas. Que al final, de esa tetralogía, que al final probablemente se llamara Terra Alta. Que es la venganza, la justicia y la venganza. Esa es la cuestión, ¿verdad? Para mí escribir una novela consiste en formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible. Y en no contestarla. Eso es muy importante. Porque los novelistas formulamos preguntas, pero no podemos contestarlas. Al menos no de manera clara, unívoca, taxativa, sino siempre ambigua, contradictoria, poliédrica. Y la pregunta central de esta novela, como la pregunta central de la primera novela y de toda la tetralogía, yo creo que es, ¿es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? Esa es la pregunta central. Y claro, en la vida cotidiana todos diríamos, no, la venganza nunca es legítima, ¿verdad? Pero la ficción funciona de otra manera. En la ficción las cosas funcionan de otra manera. Sí. Hablando de la venganza, es muy contundente ese primer capítulo, o no sé, ya no recuerdo si se llama capítulo cero, este episodio en el que ubicamos a Amber Elchor en un prostíbulo. Ya sabemos, quienes han leído, tampoco estoy haciendo un gran spoiler, para quienes no lo han leído, que su madre era prostituta. Y en un momento llega un prostitulo a ejercer venganza, porque ya la justicia no funcionó. Y hay un diálogo que es fascinante, que le dice al hombre del bar, le dice, bueno, la verdad es que yo aquí me siento cómodo, porque mi madre era puta, y lo extraño, me siento... No, pero es la venganza. Pero hay un episodio más grande, ese sí nos lo vamos a apuntar, que es la posibilidad de reivindicación a través de la venganza, claramente, o de la... Sí, de la venganza de Marini. Entonces, ahí pensaba, bueno, ya cerramos el capítulo, pero ahora me dices, no, vienen dos novelas más. ¿Cuándo vienen y qué va a pasar ahí? Sí, es verdad, es verdad, Clara, que al final de esta novela uno tiene la sensación de que podría acabar todo ahí, pero no acaba ahí. Entonces, efectivamente, el año que viene se publicará la tercera parte. ¿Ya tiene título o no se puede saber todavía? Sí tiene título, pero no se puede decir todo. Las dos cosas. Muy pronto. Y luego, espero que haya una cuarta parte y ahí se cierra todo. Ya no habrá más Melchor Marín. Ya, y ya está escrita esa tercera parte. La tercera parte ya está escrita y, insisto, se publicará en marzo. Ya. Yo creo que el cobrero va a ser aproximadamente. Melchor Marín es un gran personaje, Independencia es una gran novela y realmente no se la pueden perder. Gracias, Javier, por estar nuevamente conmigo, por conversar sobre tus libros y por esa emoción al hablar de las historias que nos apasionan. Eres muy amable. Muchísimas gracias a ti. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Y recuerde que no lo encuentro en diluvio sin un libro debajo del brazo. Nos vemos luego. ¡Gracias!